Muy buenas tardes a todos, hoy estamos ya a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, espero se encuentren muy 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 bien, y es que cómo no estar bien con estas noticias que recibimos en la mañanera, el día de mañana ya además toca el tercer informe de gobierno del presidente, y pues esta es una notición de martes, ustedes recordarán que hace unos meses anunciaba la oposición un desastre que México salía de ser categoría uno en la aviación que el presidente nos estaba llevando a la era de piedra, que Estados Unidos no nos daba nuestro beneplácito, pues el día de hoy el presidente una vez más los deja callados a todos, si te quieres enterarte de esta noticia, quédate conmigo en las internacionales. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo, que viva México. Muy buenas tardes a todos, y como les digo, el día de hoy una noticia muy muy buena, no lo logro una vez más, va a callar a todos los opositores que decían que el presidente no estaba interesado en la aviación, en los temas que les compete a la gente de dinero, que como él no viaja en avión, no le interesaba, de todo decían, vamos a entrar a la noticia, y es que ustedes recordarán, hace apenas un par de meses, pues todas las redes sociales inundaban con esta información, México pierde categoría 1 de seguridad aérea y no podrá abrir rutas a los Estados Unidos. Todos se burlaban, otros se preocupaban, decían que el presidente estaba llevando a la era de piedra, como les digo, a la aviación en México, en fin, decían muchísimas cosas. Esto fue el 25 de mayo de 2021, hace un par de meses, y además decían que el presidente no haría nada para cambiar esto, es decir, que como a él no le gustaba viajar, que no quería que ningún mexicano viajara. Así todas las notas sensacionalistas, el país, aquí tenemos notas incluso de algunos periódicos más pequeños, donde hablaban de esto, que al presidente no le importaba nada. Pues el día de hoy en la mañanera se tocó este tema, ya que, mírenlo nada más, hubo gente relacionada con la aviación que visitó México. Y muchos decían, ¿para qué? Y aquí está la noticia, aquí está el secreto. El día de hoy se habló de ello en la mañanera. Pero no lo voy a explicar, yo los voy a dejar con el experto en el tema, que es Marcelo Ebrard, que es como siempre el que ayuda al presidente en estos temas, pues, de relaciones exteriores. Así que vamos a escucharlo. Bueno, brevemente diría lo siguiente. Estados Unidos y México, como ustedes saben, tienen muchos convenios, acuerdos en materia de aviación civil, pero explico lo que me estás preguntando. Tanto Estados Unidos como México tenemos normas para autorizar vuelos de nuestras líneas aéreas a otros países. Entonces, hay unas observaciones que hizo la agencia norteamericana aquí en la Agencia Federal de Aviación Civil, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por eso estamos en la categoría dos. Esto se hace para, en tanto, se resuelven las observaciones, son técnicas. Entonces, se hizo un equipo por instrucciones del presidente de la República, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la AFAC, y estamos acompañando con la Embajada en Washington y la Dirección General que ve los temas con Estados Unidos. ¿En qué estamos ahorita? Pues, ya hay un convenio para trabajar juntas las dos agencias, ya hubo visitas técnicas, va a haber otras, y estimamos que en el primer semestre del año entrante podremos recuperar la categoría uno, que quiere decir que las líneas aéreas de Estados Unidos, respecto a las operaciones en México, estarían viendo nuestro país como categoría uno, quiere decir, como si fuese, o como si estuviésemos en los mismos niveles que los demás países que tienen esa categoría, empezando por Estados Unidos. Entonces, sí nos interesa, y por supuesto estamos trabajando con ese calendario. Entonces, estamos en ruta, estamos en camino de lograr que México esté en el primer semestre del año entrante, de nuevo en nivel uno. Perfecto. Gracias. Gracias, presidente. Así lo dijo Marcelo Ebrard. Entonces, les digo, para aquellos que decían que al presidente no le importaba este tema, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenía interés alguno en que volvíamos a la categoría, pues tanto así es que se ha creado un comité para trabajar con ello, y ahora sí, pues ya no dicen nada a todos los medios. Pero esta no es la única noticia que les quiero compartir respecto al presidente y a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard hace poco dio unas declaraciones muy, muy interesantes. Hace apenas unos días donde había que decirle adiós a la OEA. Ustedes saben que incluso Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, Silvano Aurioles, todos han ido a armar su show a los Estados Unidos para hablar acerca del tema de las elecciones, que si fueron elecciones sucias y han querido que se meta el intervencionismo, pues Marcelo Ebrard ya dijo que hay que decirle adiós a la OEA y con el apoyo del presidente México propondrá a los Estados Unidos crear una organización para los países de América Latina. Así lo dio a conocer con el diplomático uruguayo Luis Almagro al frente de la OEA, que pues ya saben que ya nos está viendo muy, muy clara esta situación. ¿Cuál es la propuesta de México a Biosoya en su sentido intervencionista, injerencista, hegemonista? Y que venga otra organización que construyamos políticamente en acuerdo con Estados Unidos para el siglo XXI. No del siglo XIX o siglo XX, la guerra fría. Así lo dio a conocer, yo creo que es algo increíble y pues ya les va a terminar de dar chorrillo a los de la oposición. Pero bueno, mi gente, esta es toda la información que les quería dar. Espero que les haya gustado. Yo soy Greti de las Internacionales. Si les gustó, denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Comenten qué opinan acerca de la creación de una nueva organización. Yo creo que estaría ideal. Les mando un beso muy grande y que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto con muchísima, muchísima más información. Bye bye a todos.